Azteca, buenas tardes en el país, doctor García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas del América se enfrentan al Santos Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo del América vencerá al Santos Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como recordaremos, en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos, no será transmitido Así que Crack, si tu no te lo quieres perder, y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Cuando el equipo de Santos Laguna, busque aprovechar su localía y recibe en cancha del estadio TCM a las águilas del América Así es amigos, estos dos equipos se enfrentan, por un lado amigos, tenemos al equipo del Santos Laguna Como recordaremos, Santos viene de visitar al equipo de Atlas, en esa ocasión terminaron por dividir puntos Ya que empataron 2 a 2, gracias a los goles de Marcelo Correa y Juan Bruneta Por otra parte Crack, tenemos al equipo del América, las águilas, recibieron en cancha del estadio Azteca a los cañoneros En esa ocasión amigos, gracias a un triplete de Henry Martin y gracias a un gol de Diego Valdés Jonathan el Cabecito Rodríguez y Richard Sánchez, vencieron y golearon 6 a 0 Y bueno Cracks, el partido entre el equipo del América y el Santos Laguna lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks, este partido lo podrá seguir totalmente gratis por los canales del Canal 5 Por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México Y a las 7 de la noche, hora de California Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like si esta información les funcionó Y sin más cargar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias por ver el video!